Hola chicos, hoy si que vamos a abrir cofres y vamos a echar unas partidillas a ver que tal nos va El otro día después de cortar el vídeo seguí jugando para abrir el cofre de coronas y empecé a ganar Pero muy fácil, 3-1, 3-0, 1-0 La racha hay que decir que me duró poco pero bueno Yo que dije, ahora me va a costar conseguir el otro cofre, nada, nada de eso Muy fácil, pero bueno, vamos a ver que tal se nos da hoy Algunas de las partidas que echemos y como, que nos traen los cofres Para empezar miramos que, nada, lo de siempre, borralla Oro, torre de bombarderos y esto ha de ser una carta común ahí, 6 o algo así Gigante noble, joder Oro Carta especial, 8 cartas comunes, morteros, mira Oro, un fireball y 8, ¿qué? 8 teslas, lo de siempre Nada que 10 lo ponga luz 200 de oro Hornada de esbirros, 2 arqueras 3 montapuercos Y 23 gigante noble Sí señor, gigante noble, con la falta que me hacían a mí Que no tenía ninguno, justo era la carta que yo estaba esperando Cuando Supercell te trollea Te trollea al máximo Pero bueno, vamos a ver que tal estas partidas Bueno, ya sabemos que tiene un fireball Normalmente, normalmente Que también A veces hablas por hablar Que es folada me hizo eso Bueno Queda claro Quien sale ganando De primer ataque Mortero Me cago Vale Ya sabemos a lo que nos enfrentamos Bueno Nos toca Un rival Asqueroso Odio la gente que juega con mortero Es que la detesto Porque para mí no juega nada No No sé que mucho Seguramente juguéis con mortero Y lo hagáis Yo para empezar soy muy malo Perdón Soy muy malo jugando Con el mortero No me da resultado Y después Que No veo un juego muy Muy tal Es que no veo que hagan Vamos Buah Me dejaron abanicar la torre Es que No ataca O sea Lo único que tiene Es defensa 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 Nada Nada Esta partida Está bastante perdida Esta partida Ganada para ellos El jugador con mortero Es que no ¿Qué hizo? Poner un mortero Y defender Poner un mortero Y defender Como me desquician Esta gente Por Dios Por gente así Me dan ganas De dejar el juego La verdad Pueden ser El mejor del mundo Pero Para mí no es un No es un estilo de juego La verdad Bueno Vamos a ver Que nos depara Este japonés F*** F*** No Hoy no No es mi día Normalmente Soy malo Ya Porque Soy malo De nacimiento Pero bueno Hay días y días Y hoy Está claro Que no No tiene pinta De ser el mío Tiro atrás De las tropas Dios Espabila Les espabila Por Dios Tengo una torre Media reventada Joder Medio no entero Ya Un recoletor Que no Le saque provecho Ninguno Pinta bien Pinta bien Una torre reventada Ya del todo Sin medio Y esta vez No es por Por tener un rival Que no juega Nada Ni excusas Baratas Mira Tengo Me reventaron La torre Yo usé Uno O sea Yo no le hice Nada Nada Me está dando Una paliza Está sabiendo Jugar Lo que si Saca el Isir Pero debajo De las piedras Saca el triple El Isir Que saco yo Me gusta Me gusta su mazo Es un mazo Bueno Súper barato Y otra derrota más Venga Bajar copas Bueno Que ha demostrado Lo que Cuando no tienes el día No No Por muchas cosas Que intentes No No es culpa Del rival Sino es culpa Del animal Una buena rima Debe ser el sueño O algo No sé Venga Y aún por encima Me paso De gastar más Voy a usar esto Voy a usar las flechas En defensa Vamos a ver Si acaba ese inferno Y puedo Montar una contra Con el gigante De momento Sabemos Que tiene Inferno Rompe muros Bueno Pero siento Que va a ser Una partida Complicada Porque aunque Esta torre Va a sufrir bastante Así va a ser Muy complicado Vamos a ver Si está preparado A otra contra Por el otro lado Perfecto Gasto flechas Al final Le salió todo Muy mal El no tener Un cunter A veces Es la clave No tuvo Para hacerme Cunter En la primera Torre Me dio Para recuperarme El soltó Bárbaros Para no Que no pudieron Hacer nada Porque ya estaba En su torre No le dio tiempo A defender Gastó el elixir Y a mi me dio Para volver Para hacer otra contra Por el otro lado Soltó el inferno Ya estaba encima Nada A veces Esta partida Se basa en la suerte El empezó muy bien Haciéndome Con la congelación Y el rompe muros Y el Y el montapuercos Pero después No tuvo No tuvo Una carta Para hacerme Cunter A mis Bárbaros Con Con el gigante Fue eso Yo creo que Él se ocecó En En tirar El El Cañón Que no debió hacerlo El cañón Es un cañón No El No sé Cómo se llama Bueno Ese me va a joder Ese Mima Ese mago Me va a hacer estropicio Bueno Y al final Pero qué broma es esto Se junta todo Por el mismo lado Bueno No sé La torre está Tirada Nada ¿Ves? Cuando No te No te bajan Las cartas Por donde Tienen que ir Aquí Tiro el peca Por un lado Y tuvo la semejante Suerte De juntarse Con el mago Y con Pero bueno Hay partidas A mí antes Me tocó La La partida De la suerte También Él no tuvo El counter Para Para mis cartas Y lo terminó Reventando Partida fácil Y dice Tres coronas Pues aquí Algo parecido A él se le juntaron Todo por el mismo lado Él está ahora Juntando El exir No Defendió Con muy poco Le daba igual Que le tocara Un poco la torre Y va a meter El Bueno Tiene las flechas Aún Ahí están No Esta partida Me dio una paliza Me dio una soberana paliza Hay que decir Que yo por ejemplo Tengo el Príncipe oscuro Al 1 El ultimo Al 3 A ver Yo tengo Una carta De príncipe oscuro A él Le tocaron Pues 20 veces Porque Tampoco es excusa Que no me ganó Por esa carta Me ganó Porque jugó Mejor que yo Directamente Esta va a ser La última partida Pero si no El vídeo se me hace muy largo Después no me lo veis Y claro Vamos a ver Vamos a intentarlo Si mueren Mueren Y fuera Pero es que si no tiene flechas Le hago un cristo En esa torre Lo que decíamos A veces no solo Como ataque Si no es este que tengas O no tuvo flechas En ese momento O no las lleva Pero si no las lleva Toda ventaja Para mi Vamos a recuperar Un poco De Del isir Pumba Vamos a ir al ataque Pero al ataque Bien Ese extractor Ya no nos va a dar Más Hay gigantes Y no sé Cómo lo vamos a matar Y aquí Ojo Ojo Más gigante No llega Bueno Bueno Calma Calma Mierda Qué bien hizo Ese gigante Se va a desviar Perfecto Vamos Si consigo llegar Por este lado Sin que se den cuenta Como esta vez Le estoy dando bien Por esa torre En el fondo Estoy perdiendo Estoy dando bien Por esa torre Y voy a perder el centro Lo estoy viendo Mima No sé No sé Cómo va a ir esto Tática arriesgada Abandonar la defensa Un poco Para ir al ataque Que funcionó Pero no siempre funciona A veces Te quedas Con la boca abierta Bueno Vamos a echar la última Me viene arriba Me viene arriba Le hice tres estrellas Vamos a ver Cómo sale A ver La mayoría Lleva ahí flechas A ver Yo también las llevo Es Joder Es que Si me atacan Por ahí No tengo nada Vamos Ya está ahí Joder Valkyria La valquiria Valkyria 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 y mago Me hacen un daño De la virgen Daño salpicadura No debería tocarla No debería tocarla Y este no sé Si tendrá Congelación Si Si tiene flechas Me hace un cristo Si no Voy a vener Dentro de malo No está No está mal Si ahora tenemos Un temique Bien Vamos a ver El gigante Ya golpea Y el otro Torre Lo voy a golpear Un par de veces bien 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 y que no piense que igual no le tiro la torre al centro a la desacongelación no uso congelación, vale vamos vamos, llega bárbaro, por dios calma, calma, está empatado un toque, un toque, un toque, un toque, bien un toque y no sé si caerá con no me puedo descuidar vale, la congelación ya lo usó, perfecto y esto debería caer en 3, 2, 1 abandonado la partida normal, dice 3 ves, es lo que os digo hay las dos caras de la moneda ahora pon lo que me queda quien quiera acabar de ver el vídeo a ver si lo consigo en esta o no sorpresa, sorpresa hay las dos caras de la moneda empecé muy mal las partidas ya visteis perdí perdí abusaron de mí o sea, fue un fue un abuso en toda regla y aquí me va a hacer un uff más lo vale que no tiene joder, perdón así si no tiene flechas ese cañón no me toca bueno, ya sabemos como ataca tropa pequeña, tropa grande nada, eso ya no llega a buen puerto vamos, calma vamos a rearmarnos de de el Isir con el Zap no nos mata en algún momento me tocará a mí hacer la contra esta torre cae seguro no aguanta la partida sin que caiga eso está más que claro mierda pude esperar y haber echado las flechas va a echar el Zap me va a matar a la mayoría de las tropas pero bueno le toco, le toco a la torre que es lo importante queda un minuto yo me voy cargando del Isir no tenía claro que esa torre tenía que caer sí o sí a ver, ahora es cuando ya hay que afrontar que hay que ir al ataque sí o sí uff, ese rayo no me lo esperaba bueno, no, no pinta mal, eh pinta mal esto pinta mal esto las cosas como son toda la ventaja que tenía se fue por que rabia por dios 226 nada por ir con calma calma, calma, calma calma, calma mierda, calma y me fui tocando una torre una torre una torre le dejé pensé que iba a poder hacer la contra y me jodió me jodió vivo bueno, me jodió a mí mismo yo fui el parvo de esperar esperar, esperar joder y no tengo las flechas para hacerle el counter no voy a conseguir ni uno del ISIS joder si tiene puto un caño joder flechas me cago joder o sea un nivel 7 que tiene una legendaria yo no la tengo hay cosas que no entiendo te lo juro me da una rabia vamos que no pegue que no pegue joder nos lo ha tocado es que bueno tengo que despedir aquí el vídeo chicos lo siento pero tengo que dejarlo ahora mismo un saludo suscribiros y siento esta interrupción chau no 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 Gracias.